Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edluxerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Minecraft Hardcore ya sabéis, esta serie en la que si nos matan pues se termina, vale? es un poco la gracia y pues no se que episodio estaremos pero la verdad es que te lista a lo que estamos sobreviviendo, vale? ahora mismo soy bastante débil o sea, solo llevo la parte inferior de diamante y una pechera de de cuero, vale? por lo que el full iron, o sea, full hierro me daría más protección creo yo que lo que llevo ahora mismo, entonces bueno, no me daría más porque el diamante tiene como una cosa que hace que sea mucho más valioso que el hierro pero que no lo enseña el juego en sí, pero claro, es algo que evidentemente pues mejora muchísimo más la armadura, entonces no sé hasta que punto sería mejor, pero yo creo que sería mejor full iron que lo que llevo ahora mismo, sinceramente, así que nada vale, el aldeano este está quitando cultivos, bueno, está plantando, se acaba de hacer de mañana ahora mismo es por la mañana, no sé si es que tiene un tiempo así o algo la verdad lo desconozco bastante, pero en caso de que no tengan la verdad es que vaya casualidad hay que decirlo, vale yo creo que sí que tienen un timing, porque si no, no tendría demasiado sentido, que justo cuando se hace de día todos los aldeanos salen de las casas sobre todo los campesinos que siempre los he visto que salen y claro, si no, no tendría demasiado sentido, ah claro, algo que no he pensado es que se van a mezclar los cultivos, ¿verdad? o sea, se va a mezclar el trigo con las patatas, ahora que lo tiene todo ordenado pues ahora se va a ir mezclando, tío, creo y van a haber más patatas que al final va a ser todo patatas, ¿no? porque le va a dar prioridad a las patatas y claro, al final van a ser todos patatas, vale, bueno aquí han llegado nueve de pan o sea que esto funciona, lo cual me hace bastante feliz, la verdad, porque tenía bastante pocas esperanzas de que esto funcionara, pero bueno, 14 de pan bueno, bueno, vale, 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 o sea lo que le tira va para adentro, ¿no? eso es lo que me está diciendo muchas gracias, buen hombre, vamos a ir por aquí y ya habíamos terminado un poquito lo que vendría ser la granja esta, tío, pues perfecto la base ya empieza a pintar bastante mejor, ¿eh? entonces hay que decirlo que me empieza a gustar un poquito, un poquito más cada vez que hacemos un episodio, sí que es verdad que la zona de almacén, ¿no? donde están las lámparas de red son y tal es muy mejorable y bueno la zona en la que tengo todo también, pero hay que tener paciencia, gente hay que, no hay que hacerlo todo corriendo, ¿vale? no, y esto lo digo mientras estoy grabando 30 episodios seguidos de Minecraft Hardcore, así que perfecto, me encanta la hipocresía de las cosas que digo no tengo el libro, tío 10 esmeraldas por uno de reparación claro, eso sería un poco lo que me interesa ahora, ¿no? full reparación y me lo pongo todo en la armadura, me meto en el nether un momento, mino un poquito de cuarzo mientras mato withers y me reparo toda la armadura, ese sería ese sería mi objetivo ahora mismo, creo yo vamos a comer aquí patata cocinada, perfecto ahí estamos, que creo que es de las mejores comidas la patata cocinada o al menos, o sea físicamente es la que más me gusta visualmente, perdón es la que más me gusta pero aparte de eso, no sé si es la mejor o de las mejores no sé si es mejor la patata o sea, la patata es bastante buena no es la mejor, pero es bastante buena creo que es mejor las comidas de las comidas como vendrían a ser filetes y tal que la verdad es que eso es un poco chusta porque hay que hay que cocinarlo y tal bueno, las patatas claro, las patatas también que narices no sé, pero es algo que no sé, siempre he comido patatas la verdad o sea, dentro del juego no sé la verdad, no me preguntéis por qué zanahorias doradas también las como en mi survival ahora con zanahorias doradas y me las crafteo, eh no las intercambio aldeanos me las crafteo ahí, pam sacándome la polla como siempre nada de broma vamos a terminar de talar este árbol yo creo que con este árbol vamos a conseguir bastantes palos y vamos a poder conseguir esmeraldas no sé si las suficientes pero bueno al menos vamos a tener un poco para empezar y claro si cuesta 10 esmeraldas necesitamos 40 esmeraldas en total lo cual me parece bastante difícil de conseguir 40 esmeraldas esto hay que decirlo vamos a talar este árbol vale, perfecto que claro y conseguir esmeraldas siempre en un survival o sea un survival yo los survival que hago siempre tienen tres fases vale la primera es conseguir recursos vale no, tienen tres fases repito conseguir recursos y tal y conseguir unos aldeanos rápido la segunda fase es una vez ya les has intercambiado a esos aldeanos que has conseguido rápidamente y tal pues los abandonas y te pones a construir granjas vale debido a que ya tienes la eficiencia y tal y una vez ya tienes un montón de granjas ya te pones ya sí que sí con los aldeanos a saco ¿no? un poquito o cada vez que hago una granja le pongo un aldeano y tal no sé si os habréis fijado es un poco lo que voy haciendo ¿no? 14 de pan señor debería trabajar más debería trabajar más aquí solo veo 14 de pan espabile por favor espabile que o sus hijos van a pasar hambre vale vamos a ir por aquí perfecto y vamos a subir vale pues aquí podría hacer una granja de caña de azúcar la verdad super chill de manera manual en plan que tenga que minar yo la caña de azúcar de momento no tengo planificado hacer ninguna granja porque además tampoco tengo los recursos necesarios ¿sabes? y si me pongo a hacer yo ahora una granja la haría gigante ¿sabes? y no tengo ganas como os he dicho lo que quiero ahora es matar a Wither no hacerme una granja de caña de azúcar gigante entonces lo haré bastante light pero en un futuro o sea esta como esta como esta granja así como manual la vamos a usar para conseguir toda la caña de azúcar necesaria para hacerme una granja de caña de azúcar masiva esa sería la idea vale vamos a ahí estamos quitamos los dientes de león guay creo que ya tengo la idea de cómo voy a hacer la granja de caña de azúcar la verdad vale seguimos minando ahí estamos se me ocurre una idea bastante buena para la granja de caña de azúcar esto hay que decirlo en su momento pensé de hecho me puse en creativo y tal para en survival hacer una granja de caña de azúcar o sea coger el módulo que había hecho y multiplicarlo por 8 tío y lo hice en creativo pero nada daba un montonazo de problemas tío las vagonetas que porque lo hacía con con vagonetas las vagonetas se despauneaban nada un monton de locuras tío tal vez quise hacerlo demasiado grande bueno las vagonetas habían 3 vagonetas constantemente moviéndose y se bugueaban buah de una forma se bugueaban se llenaban de todo quise hacer un mecanismo perfecto y pues nada minecraft petro dijo no no me apetece hoy no es el día de ser perfecto hoy te jodes y te vamos a fastidiar la granja al máximo posible bueno hoy y todos los días porque nunca funcionaba esa granja esa granja o sea si funcionaba pero me hacían falta ciertos conocimientos la verdad que ahora ahora ya tengo y seguramente si me pongo a hacer la granja seguramente la haga bien pero en su momento pues no tenía esos conocimientos vale es lo que tiene a aprender gente que tus conocimientos pues aumentan suelen aumentar en plan bueno si yo aprendo pero al revés que se llama olvidar por cierto edlux se llama olvidar sabes no aprender aprender al revés como se llama aprender al revés olvidar vale estos vídeos ya empiezan a ser los vídeos de minecraft hardcore empiezan a ser un poco raros se nota ya las horas se notan las horas gente ya llevo voy a cumplir o sea si son las 6 ahora llevo desde las 8 8 ay desde las 9 oh my god oh my god casi llevo 8 horas tío casi casi si es que no las llevo ya no no aún no las llevo llevo 7 llevo 7 horas o sea de 9 si si ah no 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 llevo más what the fuck pero que coño he contado ah no claro he contado de 9 a 6 y he cogido 16 pero es que sería de 9 a 18 entonces si llevaría 9 horas no me jodas no no puedo llevar no muy bien llevo 9 horas comentando no me jodas eh hostia que barbaridad 9 horas me lo estoy diciendo en serio 9 horas estoy pensando eh 9 horas o sea de 9 a 12 hay eso si 9 horas que dices tío oh my god pensaba que llegaba menos eh 9 horas wow pues esto me acaba de dar una alegría o sea 9 horas con algún que otro parón creo que como mucho habré descansado en total una hora 20 minutos como mucho o sea que como mucho eh o sea 7.40 más o menos y ojo esos 7.40 los he estado comentando seguidos eh o sea todo el rato hablando y tal no o sea con parones de descanso pero pero todo el rato seguido y tal pero o sea los parones han sido para comer la verdad tal vez me he motivado diciendo una hora y 20 pero joder madre mía telita con con el minecraft hardcore eh telita con el minecraft hardcore tú pensaba que llegaba menos lo digo en serio no veas claro porque si son 13 minutos cada episodio luego son 30 videos esos son 13 por 3 39 390 390 minutos que eso entre 60 pues espérate 39 entre 6 serían 6 6,5 6,5 6,5 horas 6,5 horas y ya llevo más de 7 what the fuck esto no esto no está teniendo sentido eh esto no está teniendo sentido 6,5 6,5 no llevo eh ya te lo digo yo y además que no llevo los 30 episodios no sé que o sea bueno tal vez claro guardar claro 6,5 más 30 tal vez más 30 por lo que tardo en guardar un video coger el otro no sé la verdad no sé por qué 6 horas y media en 6 horas y media no me lo grababa todo eh no sé por qué me ha dado eso pero en 6 horas y media ni de coña me lo grababa todo vale eh voy a dejar de calcular porque me estaba volviendo loco vamos a colocar aquí ahí está la linterna esta se activa a partir de esto por lo cual eh esto simplemente lo estoy haciendo como test pero bueno para saber un poco por lo cual si rompemos esto dejaríamos hasta aquí perfecto y esto serían como 15 15 bloques vale pues vamos a rellenar esto con agua pues nada gente voy a despedir el episodio por aquí espero que os ha gustado si es así dejad un buen me gusta nos vemos en la próxima chao un despedir el episodio por aquí